Buenos días, estamos en la Alcaldía Local de la Candelaria, nos encontramos con el doctor Juan Camilo Carcellano, quien nos va a contestar a una serie de inquietudes que han formulado necesidades de arma. Señor, todos buenos días, ¿cómo está? Buenos días a todas y a todos ustedes desde la Fundación Universitaria de San José, un gusto saludarlos. Mi nombre es Juan Camilo Castellano, soy equipo por el Partido Liberal en la localidad de la Candelaria. Bueno, la primera pregunta me entusiasma mucho, la importancia de la participación juvenil en la política, me parece que es determinante. Ustedes que son hombres y mujeres de universidad, de academia, deben recordar que Platón afirmaba que cuando los mejores se apartan de la política, estamos condenados a ser gobernados por los peores. Y ese es el llamado, que los jóvenes, los mejores, los que se forman, los que no tienen la oportunidad de formarse, pero son autodidactas, o que tienen un gran espíritu, unas grandes intenciones, unas grandes ideas, deben participar en la política. Creo que es la única forma de que esto que llamamos Estado, de esto que llamamos sociedad, pueda seguir avanzando y pueda seguir evolucionando. Si los jóvenes siguen apartándose de la democracia, de la política, que no es otra cosa que la toma de decisiones sobre su vida, sobre la vida de los demás, creo que no habrá un futuro promisorio. Creo que no habrá futuro si quiere. Entonces por eso resalto que es muy importante que los jóvenes participen en política. Que los jóvenes participen en política porque es la única forma de darle evolución a la sociedad, de darle un mejor entendimiento social. Y por supuesto, muchos nos quejamos de que, lo mismo de siempre, 40 años en el Congreso sentado en la columna del Senado de la República, y dónde están los demás empujando para sacarlo, para asumir esos nuevos riesgos y asumir esos nuevos retos para cambiar la sociedad. Y doctor, aprovechando su antecedencia y el que haya detenido a los diferentes periodos en usted, digamos, en este debate, cuéntenos qué proyectos ha liderado junto a nuestra comunidad acá en su localidad. Bueno, yo he liderado los procesos en torno a la protección patrimonial, en torno a la protección ambiental. Por ello, he sido reconocido también por liderar procesos de control político en la eficiencia, la eficacia y la pulcritud del manejo de los recursos públicos. En 2015 fue reconocido, fui reconocido por la deudoría distrital como uno de los tres líderes de la ciudad que hacía respetar los recursos públicos. Esas son algunas de las cosas que yo he adelantado desde esta jala, desde esta curul que me ha otorgado la comunidad de la Candelaria. Obras hemos hecho, algunas como la calle 10, que he impulsado, es esto, me ha ayudado para que se diera esta obra, la recuperación de la calle 12. Hoy en día estamos en un punto increíble de restaurar una casa de tipo B, de clasificación tipo B, patrimonial tipo B, para la Candelaria, para establecer ahí una escuela de arte y oficio para niños y niñas de la localidad, para la filarmónica infantil y para una serie de espacios comunitarios y sociales que se requerían para la localidad. Esta casa se llamará la casa El Sipa y es un proyecto de hace muchos años que muchas veces la comunidad había reclamado, hoy en día la hemos gestionado y va a ser una realidad. Interesante esa parte, los estudiantes, algunos están ubicados en Bogotá, muchos de ellos trabajan, pero también vienen en las regiones, en Funza, Mosquera, Amparil. ¿Qué propuestas podrían haber para la interacción intercambial con este tipo de comunidad? Bueno, la Candelaria siempre ha tenido las puertas abiertas no solamente para el resto de la ciudad, sino para el resto del país. Yo mismo no soy siquiera de Bogotá, yo no soy bogotano, yo soy nacido de Coroceal Sucre y vine a estudiar a Bogotá aquí en la Candelaria en la Universidad Libre y eso se mantiene. La Candelaria sigue siendo el epicentro del centro del país. Acordémonos que históricamente la Candelaria era Bogotá y de aquí partió todo lo demás. Entonces la integración está dada. Tienen las puertas abiertas para venir, para participar, para aportar sobre todo. Esta ha sido una localidad donde muchas personas, muchos líderes en el pasado, y en el pasado muy lejano y no muy lejano, han iniciado sus procesos sociales, académicos, culturales. Por ejemplo, los grandes teatros han partido de aquí, grandes actores han salido de aquí, grandes empresarios han partido de aquí. ¿Por qué no pensar en que colectivos ciudadanos de apoyo a derechos humanos, de apoyo a la comunidad de la infancia, a la adolescencia, puedan seguir participando aquí? Tenemos espacios donde los jóvenes en la universidad pueden hacer sus prácticas, venir a implementarles, venir y poner en práctica su saber y aportarle a las comunidades menos favorecidas. ¿Y qué es el tema de los jóvenes? ¿Qué 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 es el tema de los jóvenes? Bueno, yo creo que lo que sucedió ayer es histórico. Siempre se ha dado, siempre la comunidad estudiantil, la comunidad universitaria ha respondido a los desafíos que le han impuesto los diferentes gobiernos en materia presupuestal y siempre la comunidad estudiantil ha representado esa voz de la educación pública, particularmente como liberal. Ha sido un postulado liberal desde desde el siglo XVIII, la educación pública, gratuita, universal, de calidad y la libre calidad. Hay que recordar que fue bajo el gobierno de Santo Acosta que se fundó la primera universidad pública de Colombia, que es la universidad nacional y la una de las universidades más antiguas del país. Y fue en el gobierno de la revolución en marcha de López Cumarés que se reestructuró el proceso de la educación pública y el concepto de campo universitario en la educación pública y por supuesto la libertad de campo. Con la reforma de López Cumarés hasta hoy es lo que hemos tenido la base de la educación pública. Por eso ayer salimos a marchar y por eso creo que esta lucha por el presupuesto para salvaguardar la universidad pública debe ser una realidad. El gobierno inmediatamente reaccionó con 500 mil millones de pesos es un pañito de agua tibia que no resuelve en manera gratuita el déficit estructural que tiene la universidad pública. Yo soy hijo de la universidad privada y eso no es legítima que desentamos la universidad pública para el pueblo colombiano. Por eso me parece que lo sucedido el día de ayer es fantástico. Ahí estuvimos y seguiremos estando. A ustedes muchas gracias en ese 11 de octubre que se reivindique más que el día de la raza que se reivindique el americanismo, lo autóctono, que se reivindique de dónde venimos, nuestras verdaderas raíces como hijos de esta tierra.